Yo ya no sé cómo mirarte para que en mis ojos tú puedas leer lo que soy capaz de amarte Y ya no sé qué hacer conmigo para parecerme al tipo de tus sueños y escaparme de tu olvido No sé a quién pedir ayuda ni qué camino tomar, a qué santito rezarle ni qué amuleto llevar Eres mi mayor manía, una divina obsesión, eres tú mi Ave María, eres tú mi religión Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte Pero es que quiero que me quieras a mí la paz, que la alegría se me acaba si tú no estás Porque a tu lado es ese grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución Es que yo quiero que me quieras a mí la paz, que la alegría se me acaba si tú no estás Porque a tu lado es ese grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor Suena mejor Y ya no sé cómo expresarte Para que en mis frases quepa la pasión, emoción de contemplarte No soy capaz de comprenderte Cuando dices que en tu vida no hacen falta, pues decidas que la apriete No sé a quién pedir ayuda ni qué camino tomar, a qué santito rezarle ni qué amuleto llevar Eres mi mayor manía, una divina obsesión, eres tú mi Ave María Eres tú mi religión Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte Pero es que quiero que me quieras a mí la paz, que la alegría se me acaba si tú no estás Porque a tu lado es ese grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución Porque yo quiero que me quieras a mí la paz, que la alegría se me acaba si tú no estás Porque a tu lado es ese grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor Porque a tu lado es ese grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor Yo quiero que me quieras a mí la paz, que la alegría se me acaba si tú no estás Porque a tu lado es ese grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución Porque yo quiero que me quieras a mí la paz, que la alegría se me acaba si tú no estás Porque a tu lado es ese grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor Yo quiero que me quieras a mí la paz, yo quiero que me quieras a mí la paz Yo quiero que me quieras a mí la paz, yo quiero que me quieras a mí la paz